Bienvenidos al episodio número 2 con el Wicom Wanderers Nos enfrentábamos hoy al Cheltenham en Liga, la cuarta división inglesa Seguimos con el camino, seguimos con el sueño de subir a tercera y posteriormente alcanzar nuevos triunfos Y ya teníamos el equipo al completo, se acababa de terminar ya el periodo de fichajes Y ya teníamos todos los fichajes que visteis en el episodio anterior Pues todos esos ya están jugando hoy en el campo, no podremos fichar hasta el año que viene o hasta que tengamos pasta, valga la redundancia Iba a empezar el partido, sería este creo que es el cuarto, quinto de la cuarta división Carlos Soler sí le iba a pasar a Odegaard y Odegaard que la iba a meter bien metida a 0 a 1 El portero que no pudo hacer nada en el minuto 11 nos adelantábamos Y los tres puntos de momento se venían para nuestra ciudad, para nuestro equipo Ahí está, adentro, Odegaard que no falla, el portero que no llega Número 28 del Wanderers El Wanderers Hace el gol De momento podemos respirar, un poquito No podemos confiar, eh Ahí está el Gren La pasaba Walker, minuto 17 de partido Un poquito a este centro Que la iba a pillar Mbappé El portero que se le escapa, me rebota y adentro, ¿no? Fallamos, ahora sí que podíamos respirar Sí que ya podíamos respirar un poco ahora más Porque antes un gol, bueno, un gol al minuto 11 te pueden hacer 1 o 2 a lo largo del partido, ¿no? Le quedaba mucho partido y sigue quedando, ¿no? 20 minutos solo llevábamos de esta parte Y... Bueno, 20, 17 minutos No nos podíamos confiar porque nos podían hacer un gol, dos o incluso ganarnos, ¿no? Mbappé que no falla O cero que no estaba muy bien en este partido Ahí vemos cómo se vuelve loco el entrenador, ¿eh? Nos volvemos locos al ver entrar esa pelota Minuto 82 Iba a llegar esta jugada Y la verdad, qué increíble la defensa como la bloca El portero también, Blackman Mbappé Esta contra, ojo a esta contra, ¿eh? Esta contra iba a ser... La culminación 0 a 3 El partido que ya estaba prácticamente acabado Tres puntitos Y de momento Tenemos una muy buena racha Hemos perdido un partido en cuatro Y... Teníamos de momento todos los puntos No sé si son cuatro partidos Son... Tres Pero bueno El caso es que de momento no habíamos perdido ninguno Y aquí... Se iba a acabar Tres puntitos Que nos llevamos para casita La afición muy contenta Y hay que seguir remando, ¿no? Hay que seguir remando porque si no deja de remar La barca no avanza Y el sueño se va a tomar por culo Así que tenemos que remar Y no dejar de remar hasta que lleguemos al éxito mundial Que es lo que queremos Ahí está Mbappé Tres tiros, dos goles Increíble este jovencito Increíble Odegaard Mbappé Hacen la victoria Contra el Chelseaham Town Madre mía Mi pronunciación, ¿eh? Es la mejor del mundo Ahora que me doy cuenta Partido de Copa Ojito que nos enfrentábamos Al Fulham Cuando me tocó el Fulham Dije... Me van a reventar Pero reventar, reventar Y la verdad que es un partido Bastante reñido ¿Vale? Ahora lo veréis Es un partido bastante reñido Donde salimos a por todas, ¿no? No le tenemos miedo al Fulham No le tenemos miedo a ningún equipo Ya que al principio sí que me dio Pero luego Ponerse a jugar Y se acabó Vemos como se saludan Y la verdad que Lo que os he dicho Iba a ser un partido reñido Iba a ser un partido complicado Jugábamos de visitantes Ya sabéis que esto no es ira y vuelta Aquí veis la primera ocasión Al minuto 3 Ojito A la mano de Blackman No es ira y vuelta Es eliminatoria Diréis tanto Esquilapalme en este partido Quien pinche aquí Se va a su casa La tenía Wood Madera Ojito Ojito madera, ¿eh? Que se la pasa a Bin Y Bin Adentro Primer gol Del Wicon Wanderers Primer tiro y primer gol Ahí lo vemos De verdad increíble El zapatazo que se saca Este chaval Increíble, ¿eh? Increíble Ahí lo vemos Vemos el pase de madera Ahí vemos el pase de Wood Adentro La controla súper bien Y eso va dentro Y mira que no lo he fichado, ¿eh? Este estaba ya en el equipo Jovencito Y un zapatazo Que el portero del Fulham No puede hacer nada Tanta fuerza Es imparable Minuto 17 No nos íbamos A quedar con este resultado No queríamos quedarnos Que esa es otra Y ahí vemos Cómo lo intentábamos Y lo intentaba también Mbappé En el minuto 24 Para Wood Wood para Y a las manos del portero Ojito hasta falta Al borde del área Porque Esta El partido Podía cambiar Si marcaban Efectivamente El Fulham Nos marca De falta Un auténtico golazo El portero Que no puede hacer nada No la puede coger Blackman Y Parker Del Fulham Que hace el 1-1 Y esto hace que El partido Cambie completamente, ¿no? De momento Solo teníamos el papel De defender Y ahora tenemos que hacer Un gol Para poder pasar La eliminatoria Os recuerdo Que estamos jugando La FL Cup La FL Cup Y Lo veo De momento complicado La verdad que Estábamos saliendo A por todas, ¿no? Y además que Los dos equipos Y nosotros también Mbappé En el minuto 57 Ojito está jugada Podríamos haberla aprovechado mejor Corner en el 89 Y cuidado con este equipo Que nos la podía hacer En el 90, ¿no? Aún faltaba un minuto El partido Estaba a punto de acabar Y aquí veis La cantada de mi portero Que hace el 2-1 El portero sale en el tiempo Muy mal Blackman En serio Lo hizo súper mal Y nos marca En el minuto 90 Tengo que admitir Que merecíamos más Hemos ido a buscar El partido Desde el minuto 1 Hemos marcado un gol Ellos nos han marcado De falta Y ahora nos marcan De esta manera El partido Estaba a punto de acabar Prácticamente quedaban segundos El fútbol te da y te quita, ¿no? Yo también he marcado Goles en el minuto 90 Y ellos Pues me han marcado ahora Goles en el minuto 90 Estamos fuera De la AFL Cup Aquí quería Verge Hacia el milagro Todos al ataque Pero ya era muy tarde Mbappé La tiene Y el árbitro pita El final Mbappé que no puede hacer nada Ya no había tiempo En el árbitro al Fulham Nos eliminan en primera fase Tenemos aún La FA Cup O eso creo Tenemos también la copa De esta liga De la cuarta división Podemos optar Podemos optar a todo Pero nuestro objetivo primordial Es subir a tercera división Hombre, está claro que las copas Nos van a dar presupuesto Así que Vamos a ir a por todas Hemos caído Pero hemos caído Con la cabeza bien alta Pero alguna El guay con Wanderers Quería que íbamos a hacer Un partido peor Pero lo hemos hecho Le hemos puesto huevos Lo hemos hecho muy bien Partido de liga Ojito Está lloviendo Jugábamos de visitantes Y si veis que no digo El nombre del equipo Es porque no me lo sé Porque Son ingleses Y mira que son Poco conocidos Entonces espero que Me entendáis perfectamente Heard Full Creo que estamos jugando Contra el Heard Full Ojito a Carlos Soler En el minuto 27 Porque iba a abrir El marcador Muy prontito De momento Marcamos los goles Muy prontito Y eso está Muy muy bien Teníamos que borrar Esa espinita Teníamos Teníamos que seguir Teníamos que tirar para adelante Teníamos que hacer Borrón en cuenta nueva Porque no podemos Desmotivarnos Después de ser eliminados De esa competición ¿Nos quitaremos la espinita? Sí La temporada que viene O la siguiente Pero estoy seguro De que la espinita No la vamos a quitar Y mucho Hacerme caso Y mucho Ya tomaremos revancha Tranquilos Tenemos años Por delante Minuto 77 De partido La tenía Carlos Soler Para Jombati Jombati para Cristo González Y atención a Cristo Al larguero Y Mbappé Y Mbappé Adentro Bueno A la cruceta Más bien Y Mbappé Que la aprovecha Mbappé Es un crack O sea Lo aprovecha todo Crece muy rápido Porque ya los estoy entrenando A los jóvenes promesa Y ya están subiendo bastante Yo creo que se nota Estamos ganando 0-2 Contra Hidful Y Me he dado cuenta De una cosa Que este equipo Nuestro equipo Juga mucho mejor Con el terreno mojado ¿Vale? Porque anteriormente También he jugado un partido Con el terreno mojado Ha sido un empate Y Jugamos mucho mejor Cuando hay lluvia Por el medio Porque Jugamos Somos un equipo Que la tocamos muy rápido En mucha velocidad Y La lluvia Nos ayuda Minuto 87 Fallo defensivo Y Tomás Que se iba a tragar Mi portero se iba a tragar eso Tomás Trayonazo Y No podemos hacer nada Además que Blackman Si que hay veces Que se hace paradones Pero Cantada Si que se hace muchas veces Entiendo que eso No se lo podía parar Porque es un rayonazo Y eso no se lo para Ni él Ni casi nadie Auténtico golazo Y los huevos en la garganta Porque íbamos 1-2 Un gol de este equipo Y sería segundo empate consecutivo John Batty Minuto 92 Cristo González Cristo que la pierde Mbappé Que no se va a rendir Atención Porque lucha hasta el final La pelota Mbappé Que se va a hacer la jugadita Él solo El 1-3 Si va a caer De su mano Se le iba a robar a un defensa La pierde en una zona Que no puede perderla La pierde al borde del área Mbappé Que lo aprovecha Mbappé Marca 1-3 Y ahora sí Tres puntitos Que se vienen Para nuestro casillero Tres puntitos más Ojo Tres puntitos más Que ya son seis En este episodio Ahí lo vemos Toca en la rodilla Del defensa Pero Así es el fútbol A veces te jode vivo Y a veces te favorece Y te da la vida Así es No, no hay más Esa es la belleza del fútbol A punto de acabar el partido Se acaba El Hid Hidlifull Perdón No es Hidlifull Es Hidlifull A la siguiente ya lo sé De los héroes se aprende Bueno Tres puntitos Acaba el partido Mbappé Y Soler A nuestros dioses De verdad Increíble Increíble La verdad Y con lluvia Más aún Dos tiros Dos goles Es que ya lo veis Cuando tira Matka Mbappé es increíble Y además Nos costó Muy barato Y si algún día Lo tenemos que vender Sacaremos muchísima pasta Ahí veis 1-3 Final del partido Si que hay fallos defensivos O sea Nuestro fuerte Es la delantera Y el medio Pero la defensa Está muy mal Not country El equipo Más antiguo De Inglaterra Hueso creo Vale Eso dice la historia Eso me han contado Y va a ser un partido Muy complicado Porque es uno De los equipos Que quiere el campeonato Uno de los favoritos Para subir A tercera Y esto ¿No lo podemos tomar Como una final? ¿Es una pregunta? Sí ¿No lo podemos tomar Como una final? Sí Porque Estamos en el mes De septiembre Vale Han pasado unos 6 o 7 partidos Y Estamos terceros Y ellos están Cuartos Pasan los 3 Primeros Y luego los Los Cuartos Quintos Y sextos Van a una promoción ¿O sextos o séptimos? No lo sé Pero van a una promoción Minuto 4 Íbamos a intentarlo Desde el primer momento Ahí la tenía Walker Walker Fuera Por eso que teníamos que ser Yo quiero campeonato Yo no quiero pasar por promoción Algunas malas sí Pero bueno Mbappé Minuto 20 Mbappé para Green Green A las manos del portero Esta jugada también Iba a ser Importante Un poquito al corner Soler La iba a centrar Y a las manos del portero Ojito a los paradones Que se ha hecho este portero Un otro 37 La tenía el North Country La tenía McDonald Ojito Ojito La defensa Tenía Smith Y el North Country Que nos la estaba liando Pardísima Abajo Ojito Nosotros lo hemos intentado Pero a veces el fútbol Es muy injusto Y primera jugada Del North Country Primer gol Primera jugada En 40 minutos Hemos estado Ametrallando Como si fuera con piedras La portería Del North Country Ellos llegan una vez Y me hacen gol Aquí veis el fallo De esta defensa Aparte de que yo no defiendo bien Pues imagínate Con una defensa mala Quiero refuerzo De la defensa Está claro que Íbamos a tener Dificultades en esta serie Es normal Estamos en cuarta división Y ya es la primera De dificultad Minuto 45 Estaba a punto de acabar La primera parte Íbamos a ametrallar Más la portería Hasta aquí va a llegar el gol Por parte de Paul Calvert Ojito 1 a 1 Y de momento Un puntito Y gracias De momento Quedaba aún La segunda parte Teníamos que salir A por todas Queríamos ser líderes Si ganamos este partido Éramos líderes Pero el North Country No nos le iba a poner Nada fácil Ya lo sabéis Tiene una FA Cup En su poder Es un otro juego que tiene O eso creo Vale Igual me equivoco Y estoy haciendo aquí el topto Pero bueno Creo que Eso es lo que me ha informado Aquí vemos otra jugadita En el minuto 58 Burke Iba a hacer el 1 a 2 En sustancia Porque Se iban a adelantar Se iban a adelantar Y De momento Estábamos perdiendo el partido Increíble el trayonazo Walker Walker para Odegaard Minuto 70 Ojito a esta jugada Odegaard Que la manda fuera Minuto 75 Ojito Porque la cantada La cantada De mi portero De Blackman Era imperdonable 1-3 Se nos escapan Estos 3 puntos Se nos escapa Ser líder Si no lo somos ahora Ya lo sabemos De tenerlo claro Este partido Si está perdido Vale Está perdido Porque North Country Estaba muy enchufado Última jugada del partido Minuto 90 Se lesionaba Uno del North Country Y esto ya estaba Perdido Esto ya estaba Para pitar el final Y si Efectivamente Finalizaba el partido Perdíamos Contra el North Country Ya no estamos Invencibles Vale Ya no estamos invictos Enhorabuena North Country Lo ha hecho muy bien Nos lo ha puesto Muy jodido Mi portero No ha estado Bien Que digamos La defensa tampoco Enhorabuena Estamos Hemos perdido Dos partidos Y hemos ganado Dos partidos Así que Más o menos Está igualado En liga Así que hemos perdido Solo uno Ha sido de la copa Pero bueno Yo creo que No hay mal que por bien No venga Porque ahora podemos Estar más atentos A esta competición Y a las copas De esta competición De esta división Así que nada Este ha sido el episodio Número 2 Muchísimas gracias Por el apoyo Que recibió El anterior episodio Y espero que este episodio También reciba más apoyo Ya sabéis Cuanto más apoyo Con mayor frecuencia Se sube Esta serie Así que nada Muchísimas gracias Por todo Y nos vemos En el siguiente episodio La ilusión no se perdía En un parque Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente episodio